Si tenéis seco fry turbo 4D, algo muy fácil, rico y desatendido de hacer son unas pipas de calabaza tostadas. Simplemente separamos las pipas del resto de la calabaza, las lavamos bien hasta que dejen de estar pringositas, las ponemos de 10 a 15 minutos a unos 200 grados en modo manual en la seco fry, con la palita para que vaya dando vueltas y nos olvidamos de ellas cuando piten nuestras pipas de calabaza tostadas. Echamos un poquito de sal o las especias que queramos y a zampar. Como veis estas pipitas son super peques y si queréis las podéis pelar, pero así están super ricas. Y nada, esto es media calabaza, los restos de donde estaban las pipitas y la otra media calabaza asada.